¿Qué tal amigas y amigos? Hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos que pueden ayudar a comprender mejor el esquema de la Santa Misa. La Eucaristía llamada popularmente Misa se divide en dos grandes partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Recordemos que la palabra griega liturgia se traduce al español como culto. La primera parte se llama liturgia de la palabra porque se centra en la escucha, meditación y explicación de la Sagrada Escritura. Pero antes de esta parte como tal, hay unos ritos iniciales o parte introductoria. Esta inicia con el canto de entrada y la procesión del sacerdote y ministros al altar. Dicha procesión significa el caminar del pueblo de Dios hacia la vida eterna. El sacerdote viste los siguientes ornamentos. Alba, que es una túnica blanca. Síngulo, que es el cordón que ciñe la cintura. Estola, una especie de tira de tela que cuelga del cuello hacia ambos lados del frente. Y la casulla, que cubre todo lo anterior. La casulla debe ser del color del tiempo litúrgico. Blanco, dorado o plateado para las fiestas o solemnidades. Morado, para los tiempos de preparación, es decir, adviento y cuaresma. Rojo, para la fiesta del domingo de ramos. Pentecostés, o el día en que se recuerda a los mártires. Y verde, para los días ordinarios. Cuando la celebración es solemne, la procesión va encabezada por un crucifijo que está flanqueado por dos velas. Esto es una clara alusión a que Cristo es nuestro guía, el que nos abre camino hacia el Padre y nos ilumina con su luz. En la procesión, se entra de acuerdo a la jerarquía de los ministros, entrando siempre, al final, el que tiene mayor jerarquía. Cuando los ministros llegan al presbiterio, que es la zona donde está el altar, se arrodillan haciendo una genuflexión, si es que en esa zona está el sagrario. Si no lo está, simplemente hacen una reverencia frente al altar. Después, sólo los sacerdotes besan el altar para reconocer que Cristo se hará presente en él, pero al mismo tiempo para recordar que Cristo es sacerdote, víctima y altar. La zona del presbiterio debe tener estos tres elementos. Sede, que es el lugar desde donde preside el sacerdote, Ambón, que es el lugar donde se hacen las lecturas bíblicas y el altar. En las celebraciones solemnes, después de que el sacerdote besa el altar, debe incensarlo rodeándolo siempre hacia su derecha. Posteriormente, cuando el sacerdote ha llegado ya a la sede, toda la comunidad, juntamente con él, hacen la señal de la cruz, recordando su inserción a la comunidad católica por medio del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señal que se recibió de parte de papás y padrinos el día del bautismo. Hecho esto, el sacerdote saluda a la comunidad y la invita a prepararse mediante el reconocimiento de los pecados y la purificación. Después de un momento de silencio, el sacerdote puede utilizar las tres diversas formas de pedir perdón y después dice la fórmula, que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con esta fórmula se comprende que los pecados veniales quedan perdonados, ya que estos se pueden perdonar con esta fórmula en la misa, también fuera de la misa con la oración del Padre nuestro, con agua bendita o con las buenas acciones. Posteriormente, para reafirmar el arrepentimiento, se dice o canta Señor ten piedad. Y después, para agradecer la misericordia y el perdón de Dios y reconocer su grandeza, se proclama O Canta y Gloria, un himno inspirado en el canto de los ángeles que anunciaron a los pastores el nacimiento del Salvador el día de la Navidad. Este canto es un himno antiquísimo en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el Adviento y la Cuaresma, se suprime el canto de Gloria. Al terminar el canto, el sacerdote extiende y eleva los brazos para dirigirse a Dios, ya que la liturgia exige que, cada vez que se dirige a Él, tenga los brazos extendidos y elevados, de acuerdo a la tradición más antigua que proviene de la tradición judía. Con esta postura, hace la oración colecta, llamada así porque, a través de ella, acoge todas las intenciones de los presentes. De esta manera, terminan los ritos iniciales o parte introductoria que incluyó la procesión, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el Gloria y la oración colecta. Todo esto se hizo de pie. A estos momentos le sigue la escucha, reflexión y explicación de la Sagrada Escritura. En los días ordinarios, se tienen dos textos del Antiguo Testamento. Una primera lectura, a la que se responde con un fragmento de uno de los 150 salmos, que de preferencia deben ser cantados. Los domingos y días especiales, se tienen dos lecturas y el salmo, además del Evangelio. Durante el tiempo de Pascua, las dos primeras lecturas pueden ser del Nuevo Testamento. La recomendación es que las lecturas sean realizadas por personas que lean adecuadamente y tengan conocimiento del manejo del micrófono. Las lecturas y el salmo se hacen desde un lugar en el monasterio llamado Ambón. En algunos lugares, como catedrales o iglesias grandes, suele haber dos Ambones. El del lado izquierdo del sacerdote sirve para las primeras lecturas y el del lado derecho del sacerdote para el Evangelio. Por esta razón, a la parte derecha o izquierda de esas iglesias se les llama lado de la epístola o lado del Evangelio. Para indicar que la lectura del Evangelio tiene mayor importancia que las anteriores, porque narra las palabras y obras de Cristo, antes de su lectura o proclamación, todos se ponen de pie y entonan el canto del Aleluya en señal de la alegría de poder escucharlo. El gesto de ponerse de pie significa la disponibilidad para escucharlo y ponerlo en práctica. Durante el tiempo de cuaresma se suprime el canto de Aleluya y en su lugar se dice o canta honor y gloria a ti, Señor Jesús. En las misas solemnes antes de la proclamación del Evangelio, el sacerdote inciensa el libro de los Evangelios. Cuando hay un diácono, éste debe llevar en alto el libro de los Evangelios hasta el ambón, saludar al pueblo, incensar el Evangelio y luego hacer la proclamación. Aunque no es obligatorio, es costumbre de la gente persignarse antes de escuchar el Evangelio, haciendo una cruz sobre su frente, otra sobre sus labios y otra sobre su pecho. Esto indica que se desea que Dios esté en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Después de proclamar el Evangelio, el sacerdote besa el texto que se ha leído en señal del amor y fidelidad a la palabra de Cristo. Todos se sientan y sigue la homilía, llamada también por los fieles sermón o fervorín. En ella, el sacerdote subraya los elementos más importantes de las lecturas para ayudar a la reflexión y puesta en práctica de las mismas. Y para indicar que la lectura bíblica ayuda a reafirmar la fe, en los domingos y días de fiesta, se procede a decir el credo. En los días ordinarios, no. La primera gran parte de la misa, llamada liturgia de la palabra, concluye con la oración de los fieles, con la que, en forma comunitaria, se presenta a Dios las necesidades de la iglesia, incluyendo siempre la oración por el Papa y los ministros. La segunda gran parte de la misa se llama liturgia de la eucaristía y se centra en la consagración del pan y del vino, de acuerdo a las palabras que Cristo pronunció en la última cena. Esta segunda parte inicia con la procesión de las ofrendas, en las que se lleva al altar el pan, el vino y el agua necesarios para la consagración, pero además se pueden presentar otro tipo de ofrendas como despensa para los pobres, diplomas de quienes han terminado algún curso o primicias de los trabajadores, por ejemplo. En este momento, algunos fieles hacen también la colecta de limosnas para poder ofrecerlas como ofrenda de la comunidad y sirvan para las necesidades de la iglesia. Mientras se hace la colecta, el sacerdote se acerca al altar y un ministro o acólito le entrega el cáliz, el corporal y el purificador. El sacerdote desdoble el corporal y lo coloca sobre el mantel que cubre el altar. El corporal es un pequeño mantel cuadrado de unos 35 centímetros por lado, que sirve para que cualquier partícula que cayera de la hostia consagrada se trate con cuidado. Sobre el corporal extendido se coloca la patena, que es un platillo metálico, redondo o recipiente sobre el que se coloca la hostia grande que utiliza el sacerdote y también el cáliz con el vino y un poco de agua que se ha servido de las vinajeras que llevan los acólitos. El purificador es una especie de servilleta que, sobre todo, servirá para purificar el cáliz después de la comunión. Pero continuamos con las partes de la misa. Ya colocado el cáliz y la patena en su lugar, el sacerdote presenta los dones elevando un poco la patena con las hostias o panes ácimos y después, el cáliz con el vino y el agua, repitiendo una oración que en hebreo los judíos utilizaban en tiempo de Cristo para dar gracias por el pan y por el vino, oración que él también utilizó. Baruj ata adonai elohenu melek haolam, que se traduce como bendito sea señor dios del universo por este pan o por este vino, etcétera. Durante la procesión de ofrendas y la presentación de los dones, la comunidad permanece sentada. En las misas solemnes, el sacerdote, después de presentar los dones, inciensa el altar, siempre de derecha a izquierda. Después, uno de los ministros inciensa al sacerdote y luego a toda la comunidad, significando que tanto el pan y el vino, las ofrendas, el sacerdote y la comunidad se deben ofrecer plenamente a Dios. A este momento de las ofrendas se le llama también ofertorio. Antes de continuar, el sacerdote se lava las manos. Este gesto tuvo origen cuando el sacerdote, al recibir ofrendas en especie, como comida para los pobres o primicias, se ensuciaba las manos y para poder continuar la misa con las manos limpias, debía lavárselas antes. Después de esto, el sacerdote invita a la comunidad a hacer oración y todos se ponen de pie. El sacerdote hace la llamada oración sobre las ofrendas y siempre con las manos extendidas, continúa con otra oración llamada oración eucarística o anáfora, que incluye las palabras de la consagración. Estas oraciones tienen variantes, pero en ellas siempre se reconoce la santidad de Dios y se le pide que, por el poder de su espíritu, transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para indicar que se acerca el momento de la consagración, se proclama o entona el canto del santo. Este himno, en su primera parte, está inspirado en la visión que tuvo el profeta Isaías, en la que veía a la corte angelical aclamando a Dios y diciéndole, santo, señor de los ejércitos. Y la segunda parte recuerda la entrada de Cristo a Jerusalén, en la que sus seguidores le gritaban, bendito el que viene en nombre del señor, osana en el cielo. Por lo tanto, este canto nos indica que, así como el profeta Isaías pudo ver la grandeza de Dios que se acercó a él, también los fieles podemos ver su grandeza en el pan y en el vino consagrados, gracias a que Cristo se hizo hombre para salvarnos. La consagración se realiza cuando el sacerdote coloca sus manos extendidas sobre el pan y sobre el vino, y hace la invocación del Espíritu Santo. Y para indicar la grandeza de este momento, se suelen tocar algunas campanillas. En este momento, muchos se arrodillan en señal de adoración. Después de la consagración, el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo utilizó en la última cena y muestra el pan y el cáliz a los presentes, levantándolos un poco sobre el altar. También en este momento, cuando se levanta el pan y se levanta el vino, se suelen tocar las campanillas. Al terminar este momento, cuando el sacerdote dice este es el sacramento de nuestra fe, la gente responde y vuelve a ponerse de pie, mientras que el sacerdote continúa la oración eucarística, siempre con las manos extendidas. La oración que exprese el sacerdote a continuación nos recuerda que, en unión con la Virgen María, su esposo San José y todos los santos, pedimos por el Papa, los obispos y ministros, la Iglesia Universal, los presentes y por todos los difuntos. Finalmente, eleva al mismo tiempo el pan y el cáliz y concluye la oración con estas palabras, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Esta oración indica claramente que toda la acción está dirigida a Dios Padre a través de Cristo, mientras la comunidad se une en el Espíritu Santo. A este momento le sigue el rito de la comunión, y para indicar que tenemos comunión entre nosotros y reconocemos que somos hermanos, hijos de un mismo Padre, recitamos la oración del Padre Nuestro. Después, recordando que nadie puede acercarse a Dios si no está reconciliado con su hermano, el sacerdote invita a que todos se den el saludo de la paz. Posteriormente, para recordar que en la cena de Pascua Judía se repartía el Cordero, con cuyo sacrificio Dios había liberado a su pueblo, y que Cristo fue reconocido por Juan el Bautista como el nuevo y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacerdote fracciona su hostia grande y luego la levanta junto con el cáliz diciendo, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en señal de que somos indignos ante el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, repetimos las palabras que un hombre le dijo a Cristo cuando iba a su casa a curar a un enfermo, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Después sigue la comunión generalmente acompañada por un canto. Terminada esta, el sacerdote coloca en el sagrario las hostias que quedaron consagradas, y sobre el altar procede a purificar con agua el cáliz, secándolo con el purificador. Posteriormente, se dirige a la sede, y después de un momento de silencio, todos se ponen de pie para la oración final de acción de gracias. Esta es pronunciada por el sacerdote. Finalmente, el ministro da la bendición que puede ser solemne en los días especiales, y después despide a la comunidad con las palabras que nos invitan a poner en práctica lo que hemos celebrado. La procesión de salida puede ser solemne o sencilla. De esta manera, concluye la celebración eucarística o misa, que puede terminar con un canto de acción de gracias, o alguno dedicado a la Virgen María. Espero que esta sencilla explicación, te ayude a valorar y a gozar más de este sacramento, que Cristo nos pidió que celebráramos en memoria Suya, que nos ayuda a compartir en comunidad, y que nos ayuda a alcanzar la vida eterna.